... Garro, paseando por 28, volviendo a recordar y a recorrer las grandes obras que usted hizo mucho tiempo acá en 28 en la zona, ¿no? Sí, la verdad que sí. Buenas tardes a vos, a la audiencia de 28 y Returbio. Sí, la verdad que sí, hemos hecho muchas obras acá. Tuve casi dos mandatos de concejal, dos mandatos de diputado y después fui presidente de Vialidad. Acá también fui, estuve a cargo en el primer gobierno de Néstor Kirchner cuando Néstor fue delegado de la Caja de Perfisión Social y yo fui el primer delegado acá en el Turbio, que se hizo acá en 28. Estuvimos en una época de crisis, pero nosotros en los mandatos que estuvimos con Jorge, que fue intendente, hicimos muchas cosas, muchas obras. Y las hacíamos individual, si bien él tenía toda la manija de Néstor y eso, pero uno siempre se las rebuscaba a nivel nacional. Yo me acuerdo cuando traje el cheque que me lo entregó Carlitos Mene en esa época, digo uno, Carlitos dice, pero bueno, era el presidente para que compráramos todo lo que es el tractor, el alado, todas esas cosas, viste, que compramos todos nosotros. Que eso las compró Jorge, después las ampliaciones del polideportivo, qué sé yo, cuadras de asfalto, los puentes, el aeropuerto, viste, un proyecto mío. Las cuadras de asfalto de Ropetón, también un proyecto mío. Mirá, hasta Río Turbio, la plazoleta, donde está la iglesia del cura, todo eso asfaltado, lo decimos nosotros. Sí, varios. Ropetón, el asfalto de Ropetón también. Esa fue una ampliación de un proyecto que se hizo de acá, que está presentado en la Cámara, de acá de 28 a Laurita. Y de ahí, en ese proyecto, se metió la escuadra de asfalto de Ropetón. Nada, muchas obras y otras que no me acuerdo, pero bueno, hemos trabajado, pensiones, de todo un poco. Bueno, hoy tenemos un importante litigio, una importante diferencia política entre el intendente y los concejales, entre el intendente y ciudadanos de 28, también entre los que dirigen y cuidan el aeropuerto, digamos, la gente gallega, también con el intendente, porque se hizo un basural al lado del aeropuerto, en el aeropuerto queda stand-by, por el tema de las gaviotas, que ya vimos recién que presenta, y puede ser un gran peligro, porque cada vez que los aviones aterrizó, o sea, que el basural se paró. ¿Qué piensa de la situación que se está viviendo en 28 con respecto al basural, que está en uno de sus terrenos, donde el intendente, en una de las tantas conferencias de prensa, dijo, bueno, que esto ya era, que lo manejaba el municipio, y decidía en el municipio qué hacer con las cosas. ¿Qué piensa al respecto? No, si mi viaje es llegar acá a la cuenca, fue por eso. Yo tengo muchas fotos, y vecinos, y amigos que me enviaron, no quejas porque nos conocemos de toda la vida, pero sí me estaban diciendo cuál era el problema que teníamos acá. Entonces agarré la camioneta, me vine con mi señora, y de paso voy a ir a todos los nietos. Y sí, realmente está horrible, no es lo que se habló con mi hijo, esto lo hizo el pibe mío, y a veces actúan los hijos, como yo le dije a los concejales, de buena fe, piensan que todo va a salir bien, y a veces le salen las cosas mal, como a cualquier hijo. Si yo hubiera estado, realmente no pasa esto. Yo no le dejo tirar, pero ni una bolsa de basura en mi casa. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Hoy estuve con el intendente, a la mañana, vio todo lo que tenía que, cómo estaba esto, se comprometió conmigo que mañana iba a traer 70 personas, y que él iba a venir acá a limpiar el desastre que hay, porque es un desastre esto, y modificar el basurero, y acomodarlo como tiene que corresponder, tapar todo, dejar en una sola entrada, porque yo la otra entrada ya se la cruzuré hoy a la mañana, porque no tiene por qué entrar, es otra parcela, otra chacra, y es mía. Y el convenio que está, es un convenio que lo hizo mi hijo con el intendente, que nunca pasó por el Consejo Liberante, que nunca pasó por alguna escribanía, nunca pasó por ningún lado. Así que yo actúo de buena fe, no de mala fe. Le dije a los concejales que esto había que arreglarlo. Ellos me citaron, yo fui al Consejo Liberante, hablamos cómo era el tema, y bueno, yo creo que esto en dos o tres meses, ellos se van a tener también que preocupar para buscar un lugar donde tirar la basura. Y el tema del aeropuerto es cierto, yo tengo, me han llamado que el basural les impide, si bien no llegan muchos aviones, pero capaz que sacan una foto, un montón de gaviote, después no vienen ni un avión acá a 28, y la responsabilidad, si no bien, no es mía, pero es del intendente y es de los concejales y de todas las autoridades de acá en la cuenca. ¿Usted cree que mañana vendrá a cumplir con las 70 personas? Creo que sí, eso es lo que me dijo, y espero que vengan mañana, yo mañana voy a venir temprano igual. ¿Y si no viene? Y bueno, veremos cómo la seguimos. Bueno, yo creo que tiene que venir con toda la gente, limpiar todo como dijo él, y tiene poco plazo, yo no quiero tampoco, si vos me estás diciendo que la gente no quiere que tiren basura acá la gente del pueblo, yo tampoco. Hay que buscarle entre los concejales, el intendente y el resto de las autoridades, un lugar específico donde tiran la basura y listo. Porque si no es lo mismo. ¿Es importante volver al diálogo? Yo creo que sí, sí, yo nunca tuve inconvenientes, si bien me he manejado con varios intendentes, igual que en la Cámara de Diputados y en todos lados, yo nunca tuve problemas con nadie, al contrario, tenés que dialogar y llegar a un acuerdo, si todos necesitamos. Y el que vive en estos pueblos y quiera a nuestros pueblos, tenés que luchar para que esto mejore, no para que empiore. O no para perjudicar a otro vecino, porque vos decís que con el tema este estamos perjudicando a varios, y bueno, te vuelvo a decir, cualquiera de los chicos de cualquier familia se equivoca y actúan de buena fe. Y Robert es un chico demasiado bueno y bueno, pasó lo que pasó, listo. Dialogando con la gente mayor, los que pasamos, llegamos a los 60, pasamos los 60, todos tienen buenos conceptos suyos, pero bueno, ya el pueblo tiene mucha gente nueva, que tiene que saber quién fue el famoso Garro, o alias el Negro Garro, acá en la cuenca. Sí, todos me conocen por el Negro Garro, sí, hemos luchado mucho, la verdad que en la época que nos tocó estar en el Consejo Liberante, era muy duro, porque recién empezábamos, no había nada, había que construir los 28, y nos tocó un intendente duro, pero con un corazón bárbaro, que Jorge, yo él lo reconozco que nos hacía renegar, pero lo acompañábamos, él si traía una bicicleta, yo quería traer por lo menos el volante, y así luchábamos, y así se creció 28, y así lo hicimos entre todos. Ahora, y Vanicevic cuando intendente, cuando caminaba, ¿caminaba solo o con una línea de gente a tal tipo guardaespaldas, como se camina actualmente? La verdad que no sé cómo camina el intendente, no, Jorge, toda la vida solo, estábamos solos siempre, nunca. ¿Iba a entrar al Consejo solo? Sí, hombre, o nosotros íbamos al municipio, no, hombre, discutíamos los temas, pero lo personal es una amistad de toda la vida, yo lo veo a Jorge, me doy un abrazo a la gran puta, porque la luchamos todos juntos, como muchos concejales, radicales, yo nunca tuve problemas con nadie, al contrario, no, toda la vida, no, nosotros nunca anduvimos con guardaespaldas, ni nada por el destino. Acá quedó como historia que dejaron encerrado a los concejales, inclusive al subcomisario lo sacaron a empujones, a empujones desde el Consejo, de dentro del Consejo, cuando fue a la comisaría a brindar seguridad, lo sacaron a empujones, ¿sabía usted eso? No, nada, no, yo vine hace dos días y me dediqué nada más que a esto, y hablé con los concejales, porque ellos me pidieron la reunión, la presidenta y los otros chicos, y fui al Consejo, hablamos un ratito, y vinimos acá, y nada más, pero ya nos enteraremos cómo es el tema. Bueno, siempre me dijeron, cada vez que usted viene hay un buen asado, ¿es así? Sí, así hemos pasado a veces, sí, sí. Gracias, muy amable, Edgar. No, al contrario, un abrazo grande a toda la gente de 28, y Río Turbio, y bueno, espero que lleguemos a un acuerdo, a un buen camino, nada más, lo único que pido yo es eso, y errores tenemos todo en la vida, y bueno, cuando se equivocan hay que tratar de solucionar y arreglarlo. Gracias.